Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Alone in the Dark. Ya he descubierto que era lo que pasaba, ha sido tan fácil como volver a poner la intro. No era el 20, era el 30. Lo que pasa es que yo soy un poco imbécil y es lo que tiene. Entonces, a pesar del mal trago del último episodio, todavía os insto a que entréis por propia voluntad y dejéis algo de la felicidad que traéis con vosotros. Ahora que he podido confirmar la fecha... Pero ¿qué pasa ahora? Vale, sí, no. Tiene que ser definitivamente que estoy pensando con un español y que es 10, 30 y 2001. Porque si no, yo ya me rindo. 10, 30, 2001. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? 30 de octubre de 2001. 30 de octubre es la intro. Carby se está armando en la intro. Es de noche en la intro. Han tenido que volar hasta Shadow Island. Podemos pensar que ha tardado un día. En cuyo caso sería 31. Porque estamos hablando de esta noche de hoy. Entonces sería 31 del 10 del 2001. Igual estoy yo tirándome un poco a la piscina con lo que viene siendo la fecha. Y no estoy cogiendo la fecha correcta. A ver, veamos. A ver si 10, 31 del 2001. Si no es esta, ya os juro. Si no es en este primero 10, en el siguiente 31 y de 2001, yo ya me rindo, juego. Me has ganado. Eres más inteligente que yo. Y me busco una guía para no haceros perder el tiempo. Hecaton Kires, por favor. Ayúdame. Arrójame tu luz. ¡Sí! Mira, mamá. No soy imbécil. Mira, mamá. No soy imbécil. ¡Uh! No soy imbécil. ¿Alene? ¿Has llegado a alguna conclusión? Porque me estoy quedando helado aquí fuera. Sí, creo que sí. Espera. Tus indicaciones corresponden... a una fecha. A la de hoy. ¿Qué? Creo que ya lo entiendo. La fecha del ritual, la apertura de la puerta en las estatuas. Voy a introducir la fecha de hoy en el panel de control del planetario. Es increíble. Los planetas se están alineando. Hacia el este. Parece que llevas toda la vida haciendo esto. Voy a celebrar el ritual y después te llamo. Carby. Ten cuidado. Eso es un lujo que puedo permitirme. Cambio. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, vale. Ya hacía yo. Digo, oye, aquí tenemos... Aquí estamos teniendo un problemilla técnico. Ahí tenemos ese sello que al más de uno le sonará. Así que, vamos a por él. Y continuamos con lo que viene siendo nuestro periplo. Por esto vamos a encender la linterna que nunca está de más. ¡Qué agobio, por favor! O sea que hoy es 31 de octubre de 2001 y se han alineado los planetas. Eso explica que en el primer canal haya subido vídeo. Son estas fechas señaladas en las que pasan cosas. Como que se abra el mundo de las tinieblas. O sea, abra el... Era eso, ¿no? En la peli esta de Disney de Hércules se alineaban los planetas y por eso se liberaban a los titanes y tal. Esa película era... Tenía un profesor de latín y de cultura clásica que solía... ¡Oh, la llave de bronce! Que solía odiar completamente a lo que viene siendo la llave pequeña oxidada. Y la estatua Apcanis. Tenemos ya absolutamente todo. Ahora, básicamente, lo que hay que hacer es ir a la zona donde hay una bonita estela de piedra. Para que a alguien se le encienda la bombillita y diga... ¡Coño! ¡Necesito esa cosa que tiene Carby! Y vayamos a darle el sello que tenemos en nuestro haber. Que más de uno sabrá que lo necesita Carby para seguir avanzando. Porque está siguiendo esta serie en orden cronológico. No en orden de personajes. Podríamos montar el pulsar fotoeléctrico ya que estamos, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Utilizamos la llave de bronce para entrar en esta queridísima puerta. Y en lo que salimos por este pequeño cubículo podemos encontrarnos con la poderosa y... Con la poderosa y, al menos desde mi punto de vista, un poquito Lovecraftiana imagen del círculo tallado de piedra a la orilla del mar. Que cualquiera que haya podido... Haya tenido el gusto de leer Dagón habrá... Podido conectar. La de Dagón es muchísimo más impresionante, muchísimo más alta y tal. Pero no deja de ser muy interesante el hecho de tener esto. Ahora aquí llama y... Bueno, ¿qué tal el ritual, señor brujo? No te reirás cuando te diga que he recuperado una estatua y un disco de piedra. ¿Un disco de unos 25 centímetros de diámetro? Exacto. Lo necesito. Tenemos que encontrarnos enseguida. De acuerdo, me dirijo al fuerte y tú ven hacia mí. Perfecto. Eh, 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 no, 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 no. Vosotros no, vosotros no. No, 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 no. Vosotros no, vosotros no, vosotros no, vosotros no. Que no os puedo apuntar, que no os puedo apuntar, que sois muy pequeñitos. Ay, Dios mío. Bueno, Aline es una chica. Ha dicho unos 25 centímetros de diámetro. Eh, chica, hablando de medidas, hablando de diámetro. Se sabe manejar con medidas como 25 centímetros. Sí, todos estamos pensando en una broma de penes, porque somos súper maduros. Vamos a dejarlo ya aquí dicho. Vamos a decir, ah, Aline, penes, bla, bla, bla. Y ya nos creemos todos adultos, ¿vale, chicos? No hace falta que lo pongáis en los comentarios. Has abierto la puerta. Y como hemos abierto la puerta, ahora podemos salir por aquí. Y ya, oficialmente, tenemos todo el fuerte desbloqueado. Que esta es la puerta, por la que antes no podía pasar, que he dicho con mucha razón que había que desbloquear con el pestillo. No recordaba que se hacía o no se hacía, pero recordaba que no había más llaves en lo que viene siendo el fuerte. De hecho, había una llave más de la que recordaba, porque no tenía ni idea de lo que viene siendo esa querida llave. Esa querida llave que nos ha abierto la puerta al círculo, al tótem este de piedra enorme. Ay, Dios mío, dando un segundo. No sé qué le pasa a la pantalla, que en el fuerte se me ha ido completamente el foco. La está liando con las sombras. Es lo que tiene emular, que es que hay veces que pasan estas cosas. No por la emulación. La emulación per se va perfecta. Y desde la PS2 para abajo, cualquier emulador que pilles, prácticamente con todos los juegos, siempre va perfecto. El problema es que cuando emulas, te pones a hacer determinadas cosas que tienen un efecto pesado en lo que viene siendo la emulación. Puedes toquetear gráficos, puedes hacer que la pantalla se vea mucho más grande de lo que en realidad es, puedes mejorar las texturas, puedes mejorar el audio. Y todas esas mejoras, pues obviamente, al final acaban toqueteando lo que viene siendo la programación. Y causan esta serie de bugs que a veces pasan, no hay mucho más que decir. Ahora vamos a recorrer todo lo que viene siendo el bosque para llegar hasta... ¡Me cago en vosotros! ¡Dejadme en paz! Que es que hay que desperdiciar mucha munición para enfrentarme a vosotros. Sois lo peor, los rasgatubillos estos. ¡Coñi! Menos mal que no me veis saltar como una nenaza. Y menos mal que mi forma de asustarme son más gritos ahogados que... Que gritar como una niña. ¡Oh! ¡Oh! Ni los... Rituales más demoníacos del mundo. Ni la forma más... Innombrable de experimentos científicos. Ni el ser un... Sacado del mineral más puro del mundo de las tinieblas. Puede contra el poder de la verja. Chan, 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 chan. Bueno, la verja, la... Puertecita de madera. Se está volviendo a joder la emulación. No sé por qué. ¡Ay, Dios mío! Pues nada. Richard Morton ya no nos va a perseguir más. No puede... Saltar la verja, aparentemente. No puede saltar... La mini... Puertecita. Ay, este juego. Tiene... Tiene un encanto especial. Y una emulación muy jodida. Ya lo siento por eso. He vuelto al mismo sitio. Malditos bosques. Vale, a ver. Como si fuésemos persona. Avanzamos por aquí. Cruzamos este... Pequeño... Tal. Ahora supongo que hay que seguir por aquí abajo. Hay que seguir por aquí abajo. Ahora llegamos a lo que viene siendo esta zona. Creo que vamos bien. Sí, y ahora ya es línea recta. Muy bien. ¡Alto o disparo! ¿Aline? ¿Carby? Me has dado un susto de muerte. Lo siento. Parece que lo lamentas. Déjate de bromas. Tengo la impresión de que no vamos a ninguna parte. No he encontrado más que retazos de información, piezas de un puzzle que no encajan. Como este sello. ¿Un sello? Enséñamelo. No tan deprisa. ¿Tienes el disco de piedra? Gracias por la confianza. Lo siento, pero no me fío de nadie. Quieres o no, estamos juntos en esto. No perdamos más el tiempo. Muy bien. Así que hablar conmigo es perder el tiempo. No quiero decir eso. Pues es lo que has dicho. Toma el sello y dame el disco de piedra. Lo necesito. De acuerdo, pero quiero que sepas que admiro tu valor. ¿Solo mi valor? Ya veremos. Buena suerte. Igualmente. Igualmente. Muy bien. No nos ha cambiado el arma. Simplemente coge el revólver en lo que vienen siendo las escenas de vídeo. Así que vamos a volver a desandar todo el camino andado. Aprovechando que tenemos un largo camino por delante, creo que es buen episodio para hablar de lo que viene siendo esa mejora de personaje de Alin que estaba yo deseoso de hablar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a aparecer nuestro querido amigo... Howard. Howard. Vamos a hacer como Lucy. ¿Eres tú? Del principio del juego. Ah, vale. Que me has pegado aquí un skip. Ahí, súper sexy. Sí, cosa que está muy bien porque hay que andar menos y no encontrarse con nuestro querido amiguete que me está esperando a la puerta y me ahorra un jumpscare. Pero me habéis jodido lo que viene siendo esa forma de... ese discurso que quería hablar de Alin. Pero bueno, podemos hacerlo. Podemos hacerlo ahora mismo mientras rematamos un poco esto. Dejadme que ponga esto, que seguramente se ponga a hablar en el momento en el que empecemos. Tiene unas grietas considerables. No sé cómo sigue pegado el señorito disco. 25 centímetros de diámetro con un símbolo afcanis en bajo relieve. Muy bien, utiliza. Aquí tenemos la piedra luminiscente y aquí tenemos la estatua Apcanis que representa un pez. Carby, tengo tres estatuas. Yo también, y espero que Densau tenga la séptima. Tenemos que reunirnos con él en la puerta. Creo que las cosas se van a aclarar pronto. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí? Según el diario de Alin, hay un pasadizo secreto que empieza en la fortaleza. Carby, me ayudas tanto que a veces no se quiere a Sinti. Kalin, no perdamos más tiempo. Hasta yo he pillado el sarcasmo ese. Que para mí es un logro, creedme que para mí es un logro. Muy bien, mientras hacemos todo el rollo del arma, ahora que tenemos todas las piezas, vamos a rematar un poquito la conversación esa que tengo pendiente. Me gusta mucho la forma en la que está estructurada este juego, comenzando con un setting muy... Oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? La típica mansión. ¿Nos puede parecer? ¿Otra vez? ¿Se he matado antes ya? ¡Qué pesados sois! No voy a mataros más. Eso va a ser gastar munición a lo tonto. Además aquí ya no tengo que volver, o sea que... No dejas un setting muy normalito, ¿no? Muy de episodio de fin de semana de Scooby-Doo. Tenemos una mansión oculta, en la mansión oculta pasan cosas, y no sabemos un poco qué es lo que pasa. En este marcado setting tenemos dos formas de aproximarnos a él. La de Carby, que va en busca de un amigo que parece que ha muerto en circunstancias algo poco explicables, y él, como es un detective de estos, en plan, más que un sabueso es un perro de caza, ¿no? O lisquea igual, pero tiene una agresividad y unas formas y unos modos que no son las más adecuadas, pero que para este trabajo no dejan de ser imprescindibles. Y aparte de eso tenemos a una inocente y delicada flor de primavera, que se llama Aline Cedrack, que básicamente precisa de una explicación para lo que vienen siendo sus orígenes, que es una de las dudas que más nos encontramos en cualquier obra de ficción. Ya no solamente el quién soy, sino el de dónde vengo. Muchas veces un personaje precisa de esa información para darle sentido a su vida, y al final el sentido de la vida no es una pregunta que pueda responderse, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es el sentido que tú quieras darle a dicha vida, porque puede ser ayudar a los demás, pero si eres un asqueroso egoísta, el sentido de tu vida va a ser amasar una fortuna para que luego al final te mueras y no te la lleves al otro barrio, ¿no? Pero toda esta clase de cosas. En mi caso el sentido de la vida sería el que se dejasen de joder la mierda de las sombras en la emulación, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No hay mucho que pueda hacer al respecto, más que volver a resetear la pantalla. Y simplemente eso, me gusta mucho la forma en la que podemos observar cambios en ambos personajes. Carby, por un lado, usa esas dotes deductivas para resolver la mayoría de los puzzles de papeleo, de lo que podríamos llamar el juego, ¿no? Aline tiene puzzles más prácticos, tiene puzzles más de hacer esto para esta puerta o tal, y aquí pues tenemos el epíteto del puzzle práctico del que quiero hablar, ¿no? Que voy a ir, hay que separar esto, y hay que ir haciendo cosillas de estas. Entonces, podríamos decir que Aline tiene lo que viene siendo... Vale, no, a ver. A ver, disculpadme, que creo que no soy lo suficientemente inteligente como para recordar y hablar a la vez. Vale, el cañón va con esto. Esto que hemos hecho va con esto. No, esto va primero en la montura. Y ahora esto va con... Esto va con... La fuente de energía, ¿no? La fuente de energía va con... No, esto va con esto. Esto va con... Esto va con... Esto va con... Vale, no, eso debe ser lo último que se pone. Esto va con el cañón. Pues ya me he perdido. Ah, no, vale, 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 vale. El cañón va con la montura. Con la montura, por favor. Muy bien. Ahora, dicha montura va con esto. El cañón va con la boca de dicho cañón. Pues debería. Vale, ahí estamos. Y ahora esto es lo que nos conecta con esto. Y ahora esto necesita la fuente de energía, que está aquí. Y ya tenemos nuestro perforador de piedra energética. En muchos sencillos pasos, para hacer en tu propia casa. Ahora, si tuviese puta idea de imitar al de Bricomanía, lo haría. Que los de Latinoamérica no estaréis pillando la referencia, pero básicamente es un vasco que hace chapucillas y te enseña a hacerlas. Es como un programa de cocina, pero para cosas del hogar y del día a día. Muy bien, pues una vez rematado esto, nos falta abrir el pararrayos y hacer lo que viene siendo el puzzle más, entre comillas, complicado de lo que viene siendo el juego. Hace muchísimo que no guardo la partida a todo esto. Disculpadme un momento. Vale, no, voy a guardar arriba, porque como guardo aquí voy a abrir en la habitación y no voy a tener el pulsar fabricado. Así que vamos a guardar la partida en lo que viene siendo lo que subamos estas escaleras. En fin, esta clase de puzzles más prácticos, esta clase de puzzles más de toquetear, maquinaria y tal, son propios de Aline. Que podríamos pensar de una persona inteligente. Sin embargo, Carvic, que es un detective, tiene puzzles más de investigar documentos, leer, sacar tus propias conclusiones y tus pistas y después simplemente esos documentos que has sacado de un escrito, ponerlos en lo que viene siendo otra zona, otra introducción de código o cualquier sitio similar. No me pilla la tarjeta ni de coña. Vale, quedan dos espacios libres, vamos a tener que sobreescribir. No. Entonces, es interesante la forma en la que podemos ver cómo Carvic tiene esa mente siempre mucho más fija, mucho más hierática, en plan aquí están pasando cosas, aquí están pasando tal, pero nada que yo no pueda controlar, hay que hablar con Edensau, hay que interrogar a todo el mundo, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está Fix? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? ¿Qué no sé qué? Y le pregunta a todo el mundo por este. Y sin embargo, Aline tiene en el foco otra persona importante y le pregunta a todo el mundo por Obed Morton. Cuando al final conseguimos rematar esos encuentros, esos esperados encuentros, como viene siendo Carvic o Edensau o con cualquier figura de la historia que le confirma que el cabrón de Johnson y el cabrón de Lam son los que están detrás de todo el rollo este, ya directamente está tan metido en lo que viene siendo el lore de este juego, de los Morton, de esos rituales y esos pequeños, a ver, ¿es aquí? No. Esos pequeños entresijos que han... aquí están, que han estado rigiendo la isla que ya está, ya sabéis, ya está en la cabeza pensando los guerreros afcanis, la forma en la que tal, los guerreros de la luz, ya ha perdido esa... quitas el cerrado de la trampilla. Muy bien, ahora cuando abramos esta rampilla va a poder abrirse y va a salir un pararrayos muy bonito que nos va a dar una cuenta atrás con la que, digamos, poder abrir lo que viene siendo la puerta esta. ¿Podré en esa cuenta atrás llegar hasta la puerta y abrirla? No se lo pierdan. La cosa es esa, que mola mucho el ver cómo en el momento en el que Carvey ya no tiene tan presente a Fisk, le cambian el foco hacia igual tú eres el guerrero de la luz y tienes una misión para venir aquí, ¿no? Aparece Densao y le dices esas palabras tan interesantes de ¿Has venido sin hacerte ninguna pregunta? Porque hay veces que venimos y hacemos cosas sin hacernos ninguna pregunta, ¿no? Cosas que... es una trama más metida en el elegido involuntario, ¿no? Esa de ¡Oh, Dios mío! A ver si va a ser verdad que yo soy X, a ver si va a ser verdad que pasa esto. Ahora ya tenemos eso abierto, abajo activamos el pararrayos y ya podemos liarla a gusto. Sin embargo, Aline hasta que no se enfrenta hasta a su padre y ve y tiene respuestas por ella misma y se descubre en plan ¡No puede ser! ¡No soy hija de los mortos! ¡No ha pasado esto! ¡Todo ha sido una estratagema de Johnson, ¿no? Hasta que no pasa eso, no tiene, digámoslo así, la fuerza de continuar. Pero es muy interesante la forma en la que Aline se adapta a ese cambio, ¿no? Es simplemente que no ha podido ser y como no ha podido ser, pues ya se acabó. Vale, son un par de minutos, igual la cago. Si la cago no os preocupéis que la haré off-camera. Que ya sé yo que estamos... estamos hasta los huevos de verme dar vueltas por el fuerte. Pero es que esta parte parece que no, pero es complicada, ¿eh? Como es la parte de Aline, pues es parte para listos. Es lo que tiene. Vale, ahora aquí van a empezar a caer rayos y yo básicamente tengo que irme al otro sitio. Vale, no he dicho nada. Dios mío de mi vida. Vale, 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 vale. Recuerdo esto. Tiene dos ataques. Uno que te pega así de vuelto y otro que es que te salta por aquí, ¿verdad? Sí, te salta por aquí. Entonces hay que esperar a que haya rayo y que le salte encima. ¿Y ese rayo no le ha hecho daño? Pues no sé por qué. Igual tiene que saltar cuando está el rayo puesto. Vale, a ver, pues vamos a esperar a que haya rayo. ¡Ay! Ahora salta. ¡Ah! La cámara fija es imposible de controlar. Es súper chungo de controlar esta mierda. A ver. ¿Ahí estamos, ahí estamos? ¡Ahí estamos! Muy bien, no sé cuántas veces tengo que hacer esto, pero... Creo que no voy ni a gastar munición porque va a ser tontería. Entonces simplemente me gusta esa evolución que tiene a Lynn en el sentido de saber adaptarse muy bien a los cambios, ¿no? Una de las cosas más difíciles que tienes que hacer a la hora de crear un personaje es decidir cómo va a afrontar los cambios. En el sentido de voy a traumatizarme cuando vaya a haber algo de tal, voy a derrumbarme en el momento en el que mi pasado se vaya a tomar por el culo o cosas así. Hay personajes muy chulos que luego son completamente patéticos en este sentido. Se me ocurre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi de Yu-Gi-Oh! De la serie Yu-Gi-Oh! Es completamente absurdo. O sea, a los que sean de mi quinta y hayan visto esa horrible primera temporada en la que el montaje americano cambia cartas para que se adapte a su guión. Y en el momento en el que se pone a cambiar dichas cartas no puede evitar sino... O sea, es como que cambia determinadas cartas y al cambiar determinadas cartas cambia las reglas, ajusta las reglas a su conveniencia y luego después esa primera temporada no tiene ningún tipo de consistencia. Hace todo el mundo trampas y tal. Y en la versión japonesa tiene más... Tiene un poquito, un poquito más de sentido. Pero no es lo suyo, ¿no? Entonces me gusta mucho ver como en el momento en el que Yu-Gi pierde un duelo ya se queda completamente derribado. No puede hacer nada por sí mismo y se queda en plan, Dios mío, he perdido, ¿qué voy a hacer? Y parece muy patético pero luego después cuando ves verdaderamente lo que le pasa a ese personaje, ¿no? Que es que le da miedo utilizar su alter ego porque sabe que el alter ego necesita ganar y casi ocurre una tragedia porque el alter ego no iba a tragar mierda de nadie porque es el faraón y no tiene que hacer nada de nadie, no tiene que comerse mierda de nadie y tal. Y eso se da cuenta del peligro que tiene utilizar ese arma que tal. Entonces aquí el problema no es, ah, no, claro, es que el alter ego esto, es que el alter ego lo otro. Aquí el problema es que estamos ante una persona que tiene un conflicto moral, ¿no? En el sentido de hago esto, no hago esto, podría ser peligroso pero lo necesito para ganar, pero tal. Y ahí tenemos un conflicto de personaje y al final conflicto es lo que hace que sea interesante todo esto. Bueno, entonces aquí a pesar de que Aline Cedra que es un personaje muy conflictivo porque no sabe nada de su pasado, necesita respuestas y quieras que no, el necesitar respuestas es parte bastante, bastante interesante lo que viene siendo un guión, la resolución de una historia y tal. Entonces el poder ver cómo se adapta ante estos cambios, vale, venga, 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 ah, Dios mío, si es que es imposible de controlar esto. Si parece que llega el trueno, llega la iluminación, va a caer el rayo y es súper guay y justo parece que me coloco y me coloco mal. No es que yo sea imbécil, es que controlar la cámara fija es complicado. O sea, esto no es le doy arriba, le doy atrás y el personaje va adelante o va atrás, esto es como si estuviese jugando al Pac-Man ahora mismo, pues Aline sería Pac-Man, ¿sabes? Entonces es complicado meterse con una cámara fija. Hay que nacer en estos controles para poder pillarlos bien. Y yo ya pues estoy mal acostumbrado, es lo que tiene jugar al Resident Evil 4, que al final, venga, venga, ahora sí, a la madre que te marío, me dio el segundo antes. Entonces eso, me gusta mucho la forma en la que Aline vamos representando esos cambios, ¿no? Hay un problema, ahí te he pillado, hijo de puta. Hay una serie de problemas como los que viene siendo, no tengo armas y como no tengo armas tengo que usar mi ingenio. Y usar mi ingenio implica tener que utilizar la luz para afrontarme, para enfrentarme a estos bichos. En el momento en el que parece que ya acepto que hay aquí un problema grave en el sentido de, oh, Dios mío, que son estos bichos, que son tal, con el apoyo de otro personaje femenino. En este caso, Lucy Morton, que está un poco idea a la cabeza. Pero que mola mucho la inclusión de Lucy Morton porque nos resuelve... Bueno, no me voy a poner a hablar ahora un poco del personaje femenino, lo que viene siendo cualquier obra de ficción. Pero hay una serie de constantes, lo que viene siendo esta clase de... Esta clase de... El escribir personajes femeninos que hay muy pocas personas que pasan determinadas cosas. Y este juego, con muchísimo orgullo, no cae en uno de los trendings más... Más... Extendidos por todo Hollywood. No vamos a hablar de él porque hay muchas cosas que... ¡Ahí estamos! ¡Muere, cabrón! Hay muchas cosas que... Son tres, ¿no? Como en Super Mario. Desde que Super Mario dijo que eran tres, ya a todo el mundo le ha imitado. Eso es sangre. ¡Ha salido sangre ahí! ¡Ha salido sangre! ¡Ha salido sangre! Bueno. Diré que son problemas de... Diré que son problemas de... Problemas de guión y ya está. Vale, pues ahora lo suyo sería cancelar esto. Panel de control. ¿Quieres tirar de la palanca? Sí. ¿Me dejas cancelarlo? Perfecto. Me dejas cancelarlo. Muy bien. Pues ahora, en estos últimos momentos de episodio, vamos a ver si soy capaz de llegar hasta... El planetario a tiempo. Y si soy capaz, muy bien. Y si no soy capaz, pues ya como llevamos suficiente tiempo entre episodio y episodio, pues ya lo dejamos aquí. Y ya para el siguiente abrimos con lo que viene siendo ya el momento especial. Muy bien. Vamos, Aline. Tú puedes. Yo puedo. Woman up. ¿Qué dicen los... ¿Qué dicen los americanos? No sé si tenemos una expresión de woman up en español, pero si la tenemos me gustaría... Me gustaría saberla. Muy bien. Vamos adelante. Es un poco lo que os estaba contando. Me... ¡Ah! Casi subo por el tema de la cámara fija. Es que es complicado. Muy bien. Es lo que digo, ¿no? Me gusta mucho ver que Aline vemos un cambio físico en el sentido de que le roban la chaqueta. En el sentido de que ya no es una chica con miedo, con frío y con tal. Ahora es dura. Ahora tiene un revólver. Ahora tiene la capacidad de defenderse. Pero el revólver no deja de ser un arma extremadamente débil. No deja de ser una forma de defenderte, pero que no te da muchísimo control sobre las bestias. Sabes que tienes que dar vueltas, sabes que tienes que disparar muchísimos tiros. Y si has intentado, que cuando empiezas a jugar lo has intentado, si has intentado enfrentarte a una de esas bestias a las que podías ahuyentar con tu linterna, has visto que es muy poco efectivo. Has visto que no eres capaz de, digamoslo así, matar con ese revólver a esas bestias. Y si lo has conseguido, has matado a una que ha respawneado al momento y que no te ha dado nada de munición a cambio. Lo que quiere decir que has malgastado toda tu munición en matar a una bestia que ha respawneado al momento. Ha sido para nada. Entonces no deja de ser, entre comillas, desmoralizador. Lo que te dice, usa la cabeza, todavía no estás preparado. En el momento en el que Obed Morton te seda, en el momento en el que te despiertas en esa cama, el único sitio en el que tienes para seguir avanzando es un espejo. En el momento en el que pasas a través del espejo, que también tiene unas connotaciones curiosas, es la conversación, es lo que hace que Aline diga, quiero enterarme, quiero hacerlo por yo solo. Ese cambio que quiero creer, igual no, pero quiero creer que ese paso a través del espejo es algo metafórico. En el sentido de, pues, que os voy a contar de Alicia que no se haya contado ya. Pero sí que me gustaría pensar que ese cambio entre un personaje y otro, ese cambio entre la Aline de, Carby, tengo miedo, tienes que ayudarme, tienes que sacarme de esta isla, hasta, hola chicos, estaba hablando de vosotros. En el momento en el que dice, quiero enterarme, hay una trampilla en el techo, ayúdame a subir, quiero pensar que tiene algo que ver con ese atravesar el espejo, ¿no? Al menos yo lo habría hecho así. Y luego después igual le preguntas en el desarrollo y dice, no, el espejo era pues porque hubiese un pasadizo secreto para darle a la mansión ese aspecto de, oh, Dios mío, la mansión y tal. Pero puede ser que sí, puede ser que no, no hay, no hay, no hay mucho de... Vale, ahora es por aquí. Salimos por la puerta, por la puerta con los mecanismos, y ya estamos justo enfrente del sitio donde está el mecanismo clave. Ahora es, tengo 40 segundos, ¿me va a dar tiempo? Pues no lo sé. Con algo de suerte sí, con algo de suerte no. Hola chicos, voy a pasar completamente vuestro culo, gracias. Ahí tengo 30 segundos y estoy aquí perdiendo el tiempo, me cago en la leche. Simplemente me encanta el hecho de cómo Aline va evolucionando, cómo Aline deja de ser esa... Carby, tienes que ayudarme, tienes tal, esa damsel in distress, ¿no? Esa doncella en apuros. Y llega un momento en el que dice, mira tío, tengo una escopeta de tres cañones, voy aquí con mi top... corriendo como una... corriendo como una campeona. Ya no tengo miedo, ya no tengo tal, y quiero enterarme. Este es mi pasado, esto soy yo, y tengo que enterarme de qué coño está pasando aquí. Y lo voy a hacer yo. Así que arriba hay una trampilla en el techo, y o me ayudas, o te dan por el culo, ¿no? Y joder, me gusta mucho que hicieran eso con el personaje. Luego después la vamos dando armas mejores, a medida que va evolucionando lo que viene siendo el tema este. Pero luego después llega a la zona de la isla, y no tenemos ese detalle de... Venga, 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 venga. Creo que... Creo que no estoy apuntando bien. No, venga, venga. No me quites el tiempo, por favor. No me quites el tiempo. No estoy apuntando bien. ¿Estáis todos los nervios? A ver, Aline, por favor. Ahí estamos. Venga, 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 venga. Venga, venga que tú puedes. Venga que tú puedes. ¡Uf! Madre mía. Cuando era joven estuve, os lo juro, 15 intentos hasta conseguir esta mierda. Obviamente eso no es peligroso. No hagáis esto en casa, chicos. Y ya está. Tomad por el culo. ¡Ay, Dios mío! Ha destruido el perforador. ¡Hola! Querido tiquitiqui. Te voy a llamar tiquitiqui. ¿Por qué haces tiquitiqui cuando te mueves? Muy bien. Simplemente me gusta mucho la forma de evolucionar el personaje. Luego después llegamos al fuerte. Y no deja de ser un personaje que viene aquí con su... Voy a hablar con... Voy a confrontar a Obed Morton y voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. Pero luego después, si tenemos que escoger uno de los dos para ponerle los planos de Jeremy Morton delante Ser capaces de reconstruirlos y tal, lo hacemos con Aline, que es la universitaria, la que sabe de idiomas y la que tiene todos esos recursos, que Carby, a pesar de ser capaz de... Oh, hola, guapo. Tú que sabes leer nuestro idioma, sabes que te encuentras en el umbral del otro mundo. Todo lo que te rodea lo construimos nosotros, los guardianes de tu pueblo. Hemos erigido un majestuoso mundo en honor a la memoria de las ancestrales luchas que fueron necesarias. Los padres de nuestros padres sacrificaron sus vidas y nosotros, sus hijos, nunca olvidaremos nuestra misión. Nunca olvidaremos que nuestra misión es la de rendirles honores por siempre. Me gusta ver cómo, eso, cómo Aline, cuando llega el momento de la verdad, de resolver puzzles y tal, el que tiene que investigar, leer absolutamente todo y tiene cuatro o cinco documentos claves en los que tiene que haberse enterado de determinadas cosas para abrir determinado puzzle y tal, es Carby que es el detective, es el que investiga, es el que tal, y luego después cuando hay que reconstruir algo, hay que leer algo de una civilización antigua y tal, tenemos a la universitaria, catedrática, que todavía tiene ese aspecto de su personalidad, ¿no? A pesar de que ahora esté marimacheada... ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale! A pesar de que ahora esté marimacheada con lo que viene siendo la isla, ¿no? Es ese mecanismo de adaptación que algunos personajes tienen y otros no. Y que los personajes que son capaces de adaptarse a esta clase de eventos, pues siempre tienen todo mi cariño y todo mi amor. Porque verdaderamente, si lo sabes hacer creíble, es muy, muy interesante el hecho de poder afrontar esta clase de cosas. Así que tengo ganas de ir dejándolo ya, este episodio me ha quedado largo, como más o menos dos, pero... También era muy tedioso el hecho de Obed Morton, digo de Obed, de... Joder, no lo voy a decir bien nunca. El hecho de Howard Morton, la batalla esta que hay que hacer en X minutos, el hecho de dar vueltas, el hecho de tal... Como yo soy consciente de que la lío mucho y de que no soy lo suficientemente listo como para llevar este juego adelante, pues, eh... Soltar un episodio un poquito más largo tampoco va a matarme. ¿Carby? Alin, estoy en los túneles, me dirijo a la puerta. Yo también. Carby, esto es maravilloso. Toda una cultura dada por perdida. ¿Es tan rica? Alin, no es momento para estas cosas. Pero no te das cuenta de lo que esto significa. La civilización afganis dominó esta parte del mundo durante más de 40 siglos. No somos más que... Somos más que un par de humanos intentando salvar su más preciado tesoro, la vida. Sé que tienes razón. Pero entiendo lo difícil que es para mí aceptar que hemos descubierto todo esto solo para perderlo de nuevo. Alin, no tenemos tiempo. Lo sé, lo sé. Me encanta, es que me encanta, me encanta. O sea, es que justo de lo que se estaba hablando, ¿no? El perro de presa que lo que necesita es entrar, coger el paquete y salir. No puede tal. Y la académica que... Oh, Dios mío, pero esto, pero tal, pero tal. Es que me encanta. Cuando sabes hacer un personaje de esto y sabes escribirlo bien, es súper interesante. Por eso me gusta tanto... O sea, esto es Inside of Topic completamente. Pero por eso me gusta tanto la tercera película de Indiana Jones, ¿no? Porque ves al padre y ves al hijo y ambos son lo mismo visto desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Entonces es genial. Y es genial y no sé cómo salir de aquí. A ver. Ah, vale, que era un ángulo de cámara. Pensaba que estaba bloqueado el camino y yo, vale, qué bien. Voy a callarme ya porque lo que viene siendo este... Habéis visto esta bifurcación. O sea, aquí hay un túnel muy bonito, pero si veis esta bifurcación, en esa puerta que hay ahí va a aparecer Carby. Y van a decir, oh, nos hemos encontrado otra vez. Y en ese momento, pues, vamos a... ¿Alin? ¿Veis? Veo que los dos hemos llegado al mismo punto. No hay tiempo, debemos darnos prisa. O nuestro sacrificio no tendrá sentido. Empiezas a hablar como un nativo. Me siento como si me hubiesen encomendado una misión. Sí, bienvenida al club. Allí hay una estela con inscripciones. Me gustaría saber qué pone. Sígueme. Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí. La puerta que está ante vos... ...es la puerta... ...que guarda las tinieblas... ...en las entrañas de la Tierra. Vos, a punto de abrirla, debéis saber que la noche hace retroceder a las tinieblas hasta el interior de estas cuevas. Mientras que el sol las llama a salir. Por tanto, si se abre la puerta, cuando el día arroja sus primeros rayos, las tinieblas se extenderán por todo el mundo, abriendo paso a sus criaturas, que deambularán por la superficie de la Tierra, alimentándose de la sangre de todos los hijos de la luz. ¡Dios mío! Y tanto. Creo que estos son los siete dioses de la luz. Sí, y ese tío del medio debe de ser Hecatonchires, el dios de los dioses. ¿Eh? ¿Crees en esa leyenda? Eh, ¿tú crees en esta isla? Venga, démonos prisa. Muy bien. Ah, Carby, ahora me sigues tú a mí, ¿eh? A ver qué va a pasar. Aquí. Machismo cero. Que tú vas con un revólver de mierda de doble cañón, porque tienes complejo de pene pequeño, y voy aquí con un pulsar fotoeléctrico. No he enseñado todavía el pulsar fotoeléctrico, mola mucho. Básicamente apuntas, cargas, y cuando está brillando disparas y suelta un gapete que mata todo lo que hay en pantalla. Mola mucho. Lo que pasa es que tiene diez disparos y hay que hacerlo cuando hay cristales cerca. Si no lo utilizas cuando hay cristales cerca, la cosa se va un poco a tomar viento. Es interesante que el plasma, que está alimentado con plasma, que es lo que se encuentra en este mundo, esté un poco, pues uno en el fuerte y otro en la mansión. Saliendo de la mansión, ¿no? Porque son armas que se pueden recargar fácilmente con lo que viene siendo el fuel, el combustible que tenemos en este mundo. Y son armas que hay que tener a mano en el momento, pues, o para entrar en el fuerte y estar en el fuerte, o para salir de la mansión. No en plan, it's dangerous to go alone, take this. Sin embargo, luego después, en Carby nos encontramos el pulsar en el momento clave que ya sabéis, que es entrar. Entonces, mola mucho porque el arma más potente está en los sitios donde los Morton estaban cuando entraron en el mundo de las tinieblas, ¿no? Entonces, incluso el punto donde te dan las armas es como si por aquí entró Jeremy y por aquí entró A, no digo tal por si acaso estáis viendo primero a Aline en lugar del de Carby. Y aquí en el sitio de los suministros tenemos la pistola lumínica que no deja de ser un arma menos potente que la que tiene Aline ahora mismo en las manos, ¿no? Ambas tienen la misma munición, lo que quiere decir que si una falla puedes alimentar la otra con la misma munición, que son los cristales, pero en el momento en el que por aquí entra tal persona, pues esta persona lleva esta que es la potente. Y luego después, en caso de que necesite lo que sea, en caso de que necesite un botiquín, que necesite lo que sea, pues tenemos la otra, la pequeñita, para estar ahí de repuesto. Entonces esta vuelve a ser otra gilipollez que posiblemente el desarrollador, el diseñador, no pensó en ella, pero que a mí me parece un diseño de niveles muy inteligente para casar con lo que es la historia. Porque si verdaderamente los Morton tuviesen que cambiarlo sería así, pero ya se sabe. Vamos a volver a ver esta escena, que no deja de ser interesante, y terminamos el episodio. Te lo ruego, Alan. No tienes ni idea de las consecuencias que acarreará lo que vas a hacer. Edenshaw, has estado observándome durante años, esperando este momento, para comprobar si tus poderes de brujería están todavía vivos. Pero es demasiado tarde. Deberías haber rogado hace mucho tiempo. Tú y yo sabemos que hoy es el día. O la noche, en realidad. ¿Tiemblas? Al fin y al cabo estás como todos los demás, fascinado. Ahora veo que solo mi padre era capaz de luchar contra la locura que persigue a todos los Morton. Y eso es lo que le mató. Yo lo maté. ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento. Nunca me importó vuestro mundo humano. Mi investigación ha dado su fruto. He creado un nuevo ser, sin conciencia, sentimientos ni dolor. Un ser que no conocerá ni la duda ni la esperanza. Pronto, mis hijos controlarán la Tierra. Y mi hermano ese cobarde será uno de ellos. Sé lo que esta estatua representa. Y por eso me la llevo conmigo. ¿Pensabas que destruyendo mi mundo satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar tener ese final feliz. ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros, extraños, no sé qué os ha traído aquí. Pero vosotros también experimentaréis pronto el sabor de las tinieblas y el olvido. La luz ha reinado durante demasiado tiempo sola. Ha llegado el momento de que las tinieblas se extiendan por todo el mundo. ¡Fuera de mi camino! Se lo ruego. No abandone. Si no recupera la séptima estatua, estamos todos condenados. Pero Carby está muerto. Y yo sola jamás lo conseguiré. Su amigo no está muerto. Si lo estuviera, querría decir que los dioses de la luz nos han abandonado y no tendríamos más opción que arrodillarnos y esperar a las tinieblas. Créame, Carby no está muerto. Sé lo que Alan desea. Quiere hacer desaparecer la séptima estatua en las profundidades de las tinieblas para evitar así que yo celebre el ritual. Debe detenerlo antes de que salga el sol y se extiendan las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Vine aquí a... A autentificar la traducción. Y a encontrar a Obed Morton. Y termino arriesgando mi vida cada cinco segundos. Enfrentándome a horribles criaturas. Nuestro destino está escrito, pero no sabemos leerlo. Aprenda a recordar sus sueños y decídase. Sabe perfectamente que no puedo negarme. Ya he llegado demasiado lejos. Más allá de la puerta tendrá que sobrevivir. Recuerde que el agua de los manantiales lo cura todo. Pero... Cuidado. No hay muchos. Ahora vaya. Nuestro mundo está en sus manos. Nuestro mundo está en sus manos.